Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Con salud Gracias por ver el video 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 le pregunté, ¿desde hace cuánto no te haces tú, papá Nicolau? Dice, pues como 10 o 15 años, o sea, no es posible que nos dejemos tanto. Pero desgraciadamente, si no llevamos hasta tu colonia, hasta la puerta de tu casa, te explicamos y te decimos todo, desgraciadamente, y yo me cuento a veces, porque también luego soy dejadita, dejamos eso para después, o lo dejamos como lo menos importante, porque primero está a lo mejor comprarle al niño sus útiles, sus clases extras, su juguete, ahorita que viene Reyes, la cena de Navidad, la piñata, miles de cosas, y al último nos dejamos nosotras. Eso ya lo traemos distinto las madres, que primero está todo y al último nosotras. Pero ahorita vamos a ir a cada lugar para decirles, primero estás tú, porque si estás bien tú, están bien todas. Pues muchísimas gracias por estar acá, gracias Rodrigo, de verdad, híjole, yo creo que a veces, ya te saqué miles de canas, pero, pero de verdad, que yo cuando le dije a mi marido, me dice, ahora se le dice, ¿sabes lo que cuesta una unidad móvil? Y hasta me llevó todos los, y sí me quedé sorprendida. Pero el que tengas la juventud echando porras, y la juventud bien positiva, o sea, ya querían su unidad móvil, que por supuesto que ustedes también van a estar acompañándonos en todo momento, donde ustedes vean que hay necesidad, o donde ustedes la quieran llevar, también va a estar, digo, no es del DIF, el DIF se atrevió, porque tenemos aquí la palanca un poquito, pero realmente los que iniciaron estas ganas, este proyecto, pues fue juventud, y hay que dar honor a quien honor merece, ¿no? Y impulsado por salud, que ahorita tenemos un director muy bueno, doctor Flores, venga para acá, para que la gente lo conozca. El doctor ha estado conmigo en, aquí en el DIF, en el consultorio médico, que también fue uno de los impulsores a que se pusiera el consultorio médico, y a decirme, ¿no? Yo le tengo mucha confianza, porque a veces él me dice, señor Araceli, necesitan esto, esto y esto, y no tienen dinero. Pero, doctor, hay que pagárselo, lo que se tenga que hacer para que el niño esté bien. Y ahorita, hasta la fecha, estamos invitando a todas las colonias, sobre todo por estos cambios climatológicos que hay. Muchos niños, ayer fue una posada a las cruces, todos los niños tosiendo, y digo, ellos están jóvenes, pero a mí ya me cargó. Pero parece que no me cargó tanto, aquí estoy. Porque hay mucho, todos los niños están tosiendo. Entonces, la mamá también dice, bueno, lo llevo al doctor, mínimo, ¿qué? Por mínimo 200 pesos. Ya, dejemos un doctor buena onda. Y la medicina, o sea, a mí no se va a dar 500, 600, y a veces la gente gana 1.200 a la semana. Se llevan la mitad de la semana. Entonces, aquí estamos dando todos los servicios médicos gratis, y les compramos su medicina a todos. Entonces, también quiero que sepan que eso, pues lo digan, ¿no? Los medios de comunicación, así como rigan todo, rigan también esto, porque esto es muy importante. Esto es muy importante que se infunda. Esto sí lo tenemos que difundir para que nuestra población esté sana. Estando sanos, todos tenemos todo por delante, y todo se puede hacer. Gracias, doctor. Él va a estar a cargo de la unidad móvil. Es un doctor muy movido, muy preparado. Ya usted va a ir a su currículo. Y todo va a estar bien, primero Dios. Y todos ustedes son nuestros brazos, nuestros ojos, nuestras miradas. Y en alguna comunidad ustedes pensaban que, señora Arceli, esa comunidad la vemos muy necesitada, o vemos que aquí es más. Los niños, pues, no tienen esa, pues, educación o hábitos o costumbres, como queramos llamarle, de la limpieza dental. De verdad, tenemos unos niños que le tuvieron que quitar todos sus letras porque infectado le estaba ocasionando más infecciones. Entonces, tenemos que estar al pendiente de eso, ¿no? Porque eso es nuestra labor. Son los niños, las niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, que a veces tienen problemas, y tenemos que saber cómo, pues, cómo tratarlas a ellas, ¿no? Adultos mayores, los adultos mayores, ahorita también estamos con un programa que se llama Alimentando Sonrisas, que también eso les encargamos mucho. Porque tenemos las dentaduras gratis, pero sí no deben de tener ningún diente. Y hay señores ya grandes que me dicen, ay, señora Arceli, con trabajos tengo uno, dos, ¿cómo me los va a quitar? Pero es para su bien, don. Es para su bien, porque vamos a quitar esos dos, que de todos modos ya están flojitos, ya no están tan bien, pero va a tener su dentadura nueva. Por eso yo creo que qué bonito nombre le pusieron, este, Alimentando Sonrisas, porque de verdad ellos vuelven a sonreír, y sonríen de otra manera, y sonríen bonito. Pues muchísimas gracias, saben que tienen todo el apoyo aquí en nuestro DIF, aunque a muchos no les pareció el nuevo DIF, pero de verdad que es un nuevo DIF, porque nunca se había visto esto. Y no tanto por nosotros, sino por todo el equipo, que tiene unas ganas inmensas de trabajar, y de sacar a la familia adelante. Pero sobre todo, el equipo DIF tiene un espíritu muy humano, y ellos saben que donde ven una necesidad, tienen que venir a decirnos para ver la causa y resolver. Muchísimas gracias, estamos para servirles. Gracias. A continuación, presentamos un video informativo, precisamente de estos servicios de la unidad médica móvil. Atención, pantalla. La salud es un derecho humano a la que todas y todos deberíamos tener acceso. Cuando comenzamos esta administración, la presidenta del DIF, Cuautla, Araceli García, expresó su preocupación por las familias que no cuentan con los recursos para acceder a servicios médicos de calidad cerca de ellas. Le presentaron la unidad médica móvil del Ayuntamiento de Cuautla. Un proyecto que sin duda era una buena idea en su momento, pero que debido a la falta de amor por Cuautla de administraciones anteriores, se había convertido en una bodega abandonada. Todo el equipamiento estaba completamente deteriorado, debido a la falta de mantenimiento por años. Los armarios estaban llenos de basura, piezas rotas, herramientas descompuestas, sin ningún material médico. Una verdadera tristeza. ¿Acaso las familias de Cuautla merecían un espacio así para atenderse? Por supuesto que no. ¿Cómo confiarle la salud de sus hijas, hijos, madres, padres, abuelas y abuelos a un espacio que no cumplía con lo mínimo de calidad? Araceli García, bien a su espíritu de ayuda, no se quedó de brazos cruzados. En octubre de 2022, encabezó la Noche Rosa del DIF Cuautla, un evento de recaudación en el que participaron decenas de empresas, ciudadanas y ciudadanos de Cuautla. Gracias al amor y el bien conocido sentimiento de solidaridad cuautlense, en este evento se logró juntar para transformar la vieja unidad médica móvil. Era un buen avance, sin embargo, el camino apenas comenzaba. Cada arreglo que se hacía destapaba más detalles. Humedad, óxido, humo, había mucho por hacer. Con el apoyo del presidente Rodrigo Arredondo y gracias a una excelente gestión de los recursos de la y los cuautlenses, se adquirió todo lo necesario para tener una unidad médica móvil completamente renovada. Se invirtieron 300.489.22 pesos para este gran proyecto de amor y apoyo a la ciudadanía. Estos fueron los trabajos que realizamos. Se reparó el vehículo en cuestión mecánica o jalatería y eléctrica para que su funcionamiento quedara al 100. Se sustituyeron todos los interiores con acabados en materiales de primera. Techo, paredes, ventanas, piso vinílico, muebles nuevos, puertas nuevas, plomería nueva, líneas de electricidad, lámparas, depósito de agua, cabina nueva, escaleras, toldo nuevo y llantas nuevas. Se equipó en su totalidad con guantes, cubrebocas, campos quirúrgicos, eyectores, gasas, rollos de algodón, vasos, espejos bucales, pinzas de curación, excavadores, explotadores, lámpara de fotocurado, ultrasonic, scanner, cipodonto, aguja dental, anestesia, jeringas tipo cárpule, espátulas para resina, microbrush, resinas, pieza de alta velocidad, pieza de baja velocidad, fresas de diamante, fresas de carburo, pasta para profilaxis, cepillos para profilaxis, ionómero, bote rojo, bolsas rojas, elevadores, hidróxido de calcio, caretas, unidad dental, autoclave, solución para esterilizar en frío y quinaja para esterilizar. Todo lo necesario para llevar hasta las colonias más alejadas de Cuautla servicios de odontología general y atención para tema de papá Nicolau en un espacio digno para todas las familias. Este es el resultado de lo que el amor y el trabajo duro pueden lograr. Conoce la nueva unidad médica dental móvil del DIF Cuautla. Un fuerte aplauso efectivamente para toda esta información. Así como la pantalla es móvil, así también la unidad médica será por toda la ciudad de Cuautla, Morelos. Esa es la intención efectivamente, llevar todos estos servicios a cada rincón del municipio de Cuautla. Y efectivamente llegamos, así como se empieza este sueño, se logra materializar. Así que pues vamos a este corte de listón, les invitamos para que pasen por allá del listón y en unos momentos harán esta presentación para todo el mundo. El doctor Francisco Javier Flores Rueda, director de salud municipal, nos explicará cada uno de los servicios que dará esta unidad médica móvil. Ya estamos listos para hacer esta entrega. Enhorabuena y que efectivamente nuestra ciudad empecemos por esta salud, salud para todos en este nuevo DIF. Muchísimas gracias a todos los que han compartido y han apoyado este proyecto. Estamos listos logrando materializar esta unidad médica móvil municipal. Estamos en 3, 2, 1, ahí está. Damas y caballeros, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Como siempre, que venga lo mejor para nuestra ciudad en todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Y cedo el micrófono precisamente al doctor Francisco Javier Flores Rueda, director de salud municipal, para que nos dé esta explicación de los elementos que cuenta esta unidad médica móvil. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Antes que nada agradecerles su presencia. Agradecerles a nuestras autoridades, al arquitecto, a nuestra doctora, porque han hecho posible algo excepcional. Y es importante que se mencione una palabra importante que es la prevención. La medicina preventiva, como ya se los he estado repitiendo a diferentes autoristas, la medicina preventiva es mucho más ética y mucho más económica que la medicina curativa. Entonces, no quiere decir que por ejemplo nosotros es una inversión grande, gigante. Por eso se está proyectando cuánta gente se va a beneficiar ante el hecho de que se prevengan, prevengan varias enfermedades. Enfermedades de tablets, enfermedades específicamente, de acuerdo a nuestra población, esas enfermedades que van directamente a la salud de las mujeres portuenses. Entonces, es importante, me encantaría que, pues, si alguien puede pasar, que lo vean, que lo presencien. Todo es estrictamente nuevo. No se han abierto las cajas más que a una sola para que puedan ver el tipo de material que se está utilizando, que son materiales de muy buena calidad. Se utiliza la palabra digno, pero esto es mucho más que digno, esto es hipocoso. Está increíble la unidad. No les invito a que la revisen, que la vean, funcionar completamente. La parte de lo que es la área dental está increíble. Se van a dar tratamientos mucho más que lo que es básico. Entonces, ahí tenemos resinas. Entonces, antes no se hacía. Y es importante que se remarque lo que ahora sí se va a hacer, que se está haciendo, que ya es una realidad. En cuanto salga la unidad en la colonia Estalcígua, ya nos van a estar esperando. Vamos a atender a nuestros primeros pacientes. Y entonces, esto es algo increíble. Se están haciendo cosas muy grandes. Y la prevención proyecta la salud de muchas personas. Se habla que en 20 años, por ejemplo, el cáncer celicotirino puede avanzar. Pero una detección oportuna, anual, es fundamental. Entonces, aquí se están salvando vidas. Con esto, se salvan vidas. Y ese es el mensaje con el que quiero terminar. Están todos bienvenidos. La parte del área médica, tenemos todo lo necesario para la toma de citologías. Y la parte de la unidad dental, tenemos todo lo necesario para los servicios básicos fédales y más. Entonces, yo quiero invitarlos, si alguien quiere poder pasar, realizar, adelante, de material de salud. Gracias. 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 Gracias.